Hoy, 19 de septiembre del 2022, se llevó a cabo un simulacro de sismo nacional en todo México, pero al terminar el simulacro, inició un sismo real que nuevamente volvieron a sonar las alarmas sísmicas en varios estados de la República Mexicana. El gobierno federal anunció en la mañanera de este lunes 19 de septiembre que hay que participar en el simulacro, pero nuevamente vuelve a temblar en México. Hay que participar el día de hoy, es 19 de septiembre de 2022, van a participar las 32 entidades federativas. El escenario es de un sismo que será alertado, repito, en nueve entidades va a sonar la alerta sísmica. Por favor, no se alarmen, más bien pónganse en alerta. Este sonido de la alerta sísmica será la que conocemos todos, solamente al final habrá un mensaje que diga esto es un simulacro. En algunas entidades federativas consideraron que las hipótesis serían de un huracán o tal vez de una explosión de material pirotécnico, lo cual están en libertad de hacerlo. Esperamos que el día de hoy tengamos este ejercicio con todos y todas de una manera muy ordenada y segura de que esto nos servirá para enfrentar futuros eventos naturales que tengamos en nuestro país. Eso sería todo, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, pues nos vemos para participar en el simulacro del sismo y mañana continuamos. Muchas gracias. De igual manera, la jefa de gobierno de la Ciudad de México anunció este simulacro nacional de sismos para prepararse ante cualquier sismo que se presente. Muy buenos días. Estamos en la Secretaría de Seguridad Ciudadana con el secretario Omar García Harfuch y queremos informarles que terminamos una reunión para definir los últimos detalles del simulacro que va a ocurrir el 19 de septiembre a las 12.19 del día. Es un simulacro como si estuviera ocurriendo un sismo en la Ciudad de México. Las alarmas que van a sonar en cerca de 14.000 altavoces serán exactamente igual que si ocurriera un sismo. El sonido será de la misma manera, para que ustedes sepan que es un simulacro y que tendrán que desarrollar todas las medidas que ustedes ya conocen. Nosotros vamos a estar concentrándonos en el C5 de la Ciudad de México. En el C5 de México participarán cerca de 5.000 servidores públicos. Estaremos en coordinación con la secretaria Rosicela Rodríguez del Gobierno de México, con la Secretaría de la Defensa, la Marina, con la Guardia Nacional y todos los servidores públicos de la ciudad estarán en distintos lugares conociendo cuál es su papel. Posterior a ello estaremos informando el resultado de este simulacro. Nuevamente, 12.19 del día, 19 de septiembre, para que sepan que a esa hora habrá un simulacro de sismo con las alarmas sísmicas sonando como ustedes ya conocen en el momento que hubiera un sismo. Queremos que la ciudadanía sepa que la Policía de la Ciudad de México está alerta y pendiente y preparada para cualquier contingencia que haya en la Ciudad de México. En el momento que inicie el simulacro, se van a elevar cinco cóndores para revisar y hacer una revisión de toda la ciudad para cualquier contingencia. También tendremos más de 3.200 patrullas en la calle atendiendo este simulacro. Recuerden, lunes, 19 de septiembre, 12.19, simulacro de sismo en la Ciudad de México y en el resto del país. Una hora después de que terminara el simulacro, las alarmas sísmicas empezaron a sonar por todo México. El Servicio Sismológico Nacional informó que ocurrió un sismo de magnitud de 7.4 grados el día de hoy, 19 de septiembre del 2022, con epicentro en el poblado de Cualcomán, Michoacán, que se sintió fuertemente en la Ciudad de México. El Servicio Sismológico Nacional de México detalló que el sismo ocurrió a las 13 horas con 5 minutos, casi una hora después del gran simulacro nacional 2022. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó inmediatamente a la nación que conserve la calma ante cualquier réplica. Es un sismo de 6.8, según el sismológico nacional, cuyo epicentro está en Cualcomán, Michoacán, a 59 kilómetros al sur de Colima. Vamos a empezar a recoger información, deseamos de todo corazón que no haya pasado nada grave. Nada más preguntarte, Cualcomán, ¿cómo está? Bueno, te mando un abrazo, un abrazo. Es importante recalcar que hoy, 19 de septiembre, el día que nos unió como mexicanos, hoy se cumplen 37 años del sismo del 85 y 5 del registrado en el 2017. Hoy, lunes 19 de septiembre, conmemoramos una fecha en que estos sismos dejaron miles de víctimas. Millones de jóvenes solo sabían del sismo del año de 1985 por relato de sus padres o la crónica de cada año en los medios de comunicación. Ahora sabemos y comprendemos cómo es vivir tras esta tragedia. El sismo del 85 tuvo una magnitud de 8.1, registrándose a las 7 horas con 17 minutos. De hace más de tres décadas, aunque en la Ciudad de México se percibió a las 7 horas con 19 minutos y solamente duró dos minutos. Justo en ese mismo día, pero del año 2017, la tierra mexicana fue sacudida por un sismo de magnitud de 7.1 grados, luego a las 13 horas dejando a su paso muerte y dolor en habitantes de la Ciudad de México, Puebla, Morelos y Oaxaca. Aunque la magnitud del sismo de hace cinco años fue de 7.1, pero su intensidad fue mayor por la cercanía con el epicentro a 12 kilómetros al sureste de Azochiapan, Morelos, en el límite con el estado de Puebla. También vale la pena recordar que en ese mismo año, el día 7 de septiembre, un sismo de magnitud de 8.2 grados sacudió el Istmo de Tehuantepec, dejando fuertes daños y muertes en los estados de Oaxaca y Chiapas. A partir de entonces, cada año, en el Zócalo Capitalino y en todas las plazas de armas municipales del país, se realiza la ceremonia de izamiento de bandera a media asta en memoria de las víctimas de los sismos del año de 1985 y 2017. Música 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 Música